La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPSE Noticias, el reporte policiaco, prende tu televisor. Nos encontramos en la avenida Jacinto Canec con calle 132 de la colonia El Porvenir, en esta avenida Jacinto Canec. Se está registrando en estos momentos por estos automóviles con placa ZAW7559 y este automóvil gris con placa ZAP4450. Ahí estamos observando el golpe que tiene esta camioneta después de este accidente vial que se registró precisamente aquí en esta arteria. Ya llegó la Secretaría de Seguridad Pública, la unidad 5929 de la SSP para atender esta situación, este accidente que se está presentando aquí en esta calle, donde hasta el momento no ha habido mayores afectaciones al tránsito vehicular y al parecer no hay lesionados, solamente los daños materiales que no son tan cuantiosos, sin embargo, pues las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto para poder dictaminar precisamente quién es el responsable y quién se hará cargo, pues, de cubrir estos daños. Asimismo, las aseguradoras de ambos vehículos ya llegaron hasta este lugar para poder atender. Esta es la placa de la camioneta ZAW7559 que tiene el golpe en la parte de enfrente. Es un choque por alcance aquí en esta calle, en esta avenida principal, que no ha generado mayores afectaciones al tránsito vehicular debido a que las autoridades, pues, apenas sucedió esto, han tomado la determinación de poner los vehículos de un costado para evitar mayores afectaciones al tránsito vehicular. Las partes involucradas donde no hay lesionados, pues, ya han llegado precisamente para ponerse de acuerdo con sus aseguradoras y saber que esto se va a determinar según el peritaje. Esto se está presentando aquí en esta avenida, Avenida Jacinto Canec, por calle 132 de la colonia El Porvenir, donde, pues, ahí estamos observando igual como el tránsito vehicular no está siendo afectado en estos momentos. La Secretaría de Seguridad Pública, esta unidad, también está participando en las diligencias para poder determinar quién es el culpable. Las aseguradoras ya llegaron hasta este sitio y estarán tomando conocimiento del hecho, pues, para cubrir los daños de cada uno de sus representantes. Es parte de lo que se está suscitando aquí en esta arteria después de que estos dos vehículos se impactaran por alcance al no guardar su distancia cuando transitaban por esta avenida, una avenida principal de la capital yucateca, dejando exactamente aquí, estamos observando las afectaciones que dejaron en este vehículo. sin lesionados, eso es lo más importante, que no hubieron lesionados, solamente los daños materiales y, pues, el susto y todo el papeleo que corresponde cuando hay un accidente de este tipo. Ahí, ese es el otro vehículo, las placas del vehículo ZAB4450, que tiene, pues, el golpe en la parte de atrás, mientras que esta camioneta blanca, con placas ZAW7759, tiene el golpe ahí, en esta parte de enfrente. Estas imágenes nos las comparte mi compañero Omar Canul, son para SN Policiaco, Fátima Ramírez. La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por zip de noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisor y entérate a detalle, porque es que se dice que el diablo roda por la calle, la nota de siniestro, el rescate del secuestro, se sigue el caso, se sabe que el delincuente es tiesto, el estudio del ADN nos arroja que el sujeto vive del asalto y bajo los efectos del cemento. Atapellaron a Beto por un camionero insensato, que lo remató que porque muerto sale más barato. Muchacho, ¿ahora en qué problema te metiste? Se te acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, el demanda te te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala se alojó justo en el centro y nada lo justifica, la sospecha va en aumento.